Con maquinaria pesada y constante enfriamiento utilizando agua se intenta extinguir los incendios subterráneos que existen en la zona. Son 15 pocos en 7 de los cuales se está trabajando desde este fin de semana, ya que son los que generan mayor cantidad de humo y por ende causan problemas en la conectividad. El director general de CONAF, Luis Infante, dijo que se ha reforzado la tarea con la utilización de otros elementos. Aumentamos también la cantidad de recursos respecto a líquidos espumantes para poder ir liquidando los incendios y también con los camiones aljiviques a través de bomberos, que son 7 compañías que están aportando el agua, más todas estas piscinas que se están llenando ya sea vía motobombas o bien vía helicóptero para que puedan seguir liquidando, removiendo y liquidando el suelo y apagando definitivamente el foco. Como el trabajo es arduo y la topografía a veces accidentada, se va avanzando, pero yo creo que es forma efectiva. Queremos avanzar, pero asegurando de que no va a rebrotar nuevamente en el mismo lugar todo el material que se remueve, ya que no tan solo hay que remover el material, sino que humectarlo con agua y espumantes para poder liquidarlo. Las 11 brigadas de la región junto a bomberos y personal de ejército están distribuidos en los distintos focos. Si bien han aparecido nuevos incendios, estos han sido rápidamente apagados para evitar que se extiendan o amenacen las propiedades.